La Biblioteca Nacional Mi tarea hoy día es relacionar a Andrés Bello con esta virtud de campo. Y la verdad es que yo mismo, cuando entré en el tema, me encontré con sorpresas bastante grandes. Y confío que hoy pueda comunicarme alguna de esas sorpresas. Y yo creo que pocos se imaginan de que la Biblioteca de Bello, su primera escala fue acá. Tal vez algunos libros terminaron con dos sillos de José David Medina, o de otros usuarios, o se repartieron por diferentes dependencias. Pero quiero recordar hoy que, efectivamente, la Biblioteca de Andrés Bello, en un momento muy importante en el desarrollo de la Biblioteca Nacional, pasó a ser parte de esta colección. Y en lugar de referirme, ciertamente, a los tantos libros, quisiera destacar dos puntos principales, que es lo que sea el tema de hoy. Bueno, en primer lugar es que la manera en que medio veíamos los libros, evidentemente con un gran gusto por el objeto, un coleccionista realmente adoraba los libros. Pero la tradición que él tenía del libro era como un depósito de conocimiento. Y multiplicado eso en una colección más amplia, como en la Biblioteca, es un punto muy, muy importante que quiero comunicar hoy día. Y quiero hacer un trazado de cómo se fue desarrollando su afán por coleccionar libros. Y nuevamente, no con el afán anticuario de juntar joyas bibliotecas, sino que de armar un cuerpo de conocimiento. El segundo punto que quisiera, que probablemente voy a cerrar, es el hecho de que en un sistema republicano es necesario, lo vemos en el campo de la educación, diseminar el concepto. Ya no es la provincia de un par de expertos, no es el lujo de ciertos caballeros que tienen el tiempo y el óxido para estudiar, sino que en un sistema republicano, y esto es algo que vio a ver muy claramente, y que logró comunicar también muy claramente a los gobiernos de la época, es que una biblioteca tenía como propósito fundamental difundir el conocimiento. Gracias por ver el video.